Cada minuto que pasa es de suma importancia. Este es el momento de prevenir contagios quedándonos en casa. Si sales a trabajar o comprar productos de primera necesidad o medicinas, colócate a un metro de distancia de las personas. Al regresar a casa, lávate bien las manos, los antebrazos y la cara antes de saludar a tu familia y no te acerques a los adultos mayores. Recuerda, tú puedes tener coronavirus sin síntomas y aún así contagiar a tu familia. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero.